En ULIS Industria, en asociación con Stark Industria, Undehaven Industria y un concepto japonés, bielorrusco al que no me puedo referir por razones de seguridad, estamos desarrollando un dispositivo para la captura de imágenes secuenciales en movimiento ojalá más cercano a 30 frames per seco, junto con ondas de audio que puedan registrar, patrones de luz, entonces los primeros resultados relevantes de esta investigación Ahí no va. Ahí no va. ahi no va 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 ven 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 no 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 ven oliva no te lo saques asi no esta la oveja no te lo saques no te lo saques no te lo saques tu no te lo saques no te lo saques no te lo saques no te lo saques tu